El ministro Rafael Rey está declarando en los exteriores de la vivienda de Armando Villanueva. Adelante con eso. ...de información sobre el pasado político y la historia del Perú y un referente en la política peruana al margen de nuestras diferencias que en algún momento evidentemente han existido. ¿Un ejemplo para la juventud política, prisa y de todo? ¿De otro partido? Sí, yo creo que hay que destacar su lealtad y su honradez y además su sinceridad. ¿Y la honradez o la honradez? Es un hombre íntegro que combatió siempre contra la corrupción. Bueno, en esta casa he vivido muchísimos años y he sido testigo de su austeridad en la forma en que vivía, de manera que sí creo que es efectivamente un ejemplo. Y en medio justamente de las críticas que se hacen continuamente a la actual clase política, sobre todo la que está en el Parlamento, ¿qué ejemplo es el que deben los actuales políticos de recoger, emular de Armando Villanueva? Miren, los principios con los que uno, si uno tiene unos principios de vida y se esfuerza por vivir de acuerdo a ellos, permite que los demás se den cuenta. Si en cambio uno no procura vivir de acuerdo a unos principios, termina formulando unas excusas para su forma de vida. Armando fue una de esas personas que procuró vivir y vivió toda su vida de acuerdo a los principios que él creía y que respetaba. Que tienen que ver mucho con las virtudes humanas, por cierto. Si me permite un tema al margen de este, que es por cierto muy triste, vinculado justamente al partido aprista y a su líder Alan García. Él está manifestando de que hay evidentemente una maniobra para sacarlo de una eventual competencia electoral, inhabilitarlo, lo cual ha recibido, o por lo cual ha recibido duras críticas de parte del oficialismo. ¿Cree usted que efectivamente hay este plan? Totalmente, no tengo la menor duda. En efecto, existe. Y hace poco comenté públicamente que en un almuerzo que hubo en la casa del hermano de Pedro Cateriano, al que asistió Pedro Cateriano y al que asistió también el presidente de la República, se habló, entre otras cosas, de eso. De la manera de conseguir que Alan García fuera de alguna manera inhabilitado para participar en las elecciones del 2016. No tengo duda del tema, por una serie de hechos que se están manifestando en las últimas semanas, sobre todo. ¿Le parece, por ejemplo, en este sentido llamativo el hecho de que el último fin de semana el presidente se haya reunido con su bancada, en donde se habla justamente que se trató de este tema? Pienso, pensando bien, que ese no ha sido el único tema, pero no tengo dudas de que efectivamente debe de haberse tocado ese tema. ¿Pero puede ser una maniobra interactiva para entretener el tema de las investigaciones que ha hecho la media comisión parlamentaria García? No, al contrario. Yo creo que las manifestaciones del presidente de esa comisión son más bien una muestra clara de que existe esa intención política. Ahora, señor Rey, ¿no se está magnificando demasiado de repente la figura de la primera dama Nadine Heredia? Sí, ella misma la magnifica. Yo he dicho que, y ahora a la luz de los últimos acontecimientos, también se nota que hay una verdadera intención de parte del humanismo, efectivamente de procurar como sea que ella tenga la posibilidad de ser candidata, cuando legalmente no puede serlo. Se acuerda sobre la existencia de un plan denominado ARENA, lo dijo el colega Pedro Tenorio. Sí, y el primer ministro contestó que no existe ni plan de ARENA, ni de playa, ni de no sé qué. No se trata del nombre. Puede ser que el plan no se llame ARENA o ni siquiera tenga un nombre. Pero personalmente yo sí estoy convencido de que ese plan existe. Simplemente por una, o sea, hay una razón evidente. Si no tienen esa intención, ¿por qué no la dicen? ¿Por qué no niegan? No, absolutamente. No tenemos intención de que mi esposa por ejemplo del presidente, que mi esposa sea candidata y que ella diga, no, no voy a ser candidata.